¡Hola, Max! ¡Hola, Gidget! ¿Tienes planes para hoy? Ah, sí. Muchos planes muy importantes, Gidget. Tengo muchos planes. Me voy a sentar aquí a esperar a que Katie vuelva. Uy, eso suena emocionante. Bueno, ya no te interrumpo. También tengo un día ocupadísimo. Toma, croquetas light. Hasta luego, Chloe. ¡Adiós, Pepe! ¡Adiós, Mel! ¡Adiós, Alitas! ¡Adiós, Gino! ¡Adiós, amor! ¡Te voy a extrañar, Shelly! ¡Adiós, Roti! ¡Adiós a todos! ¡Bye! ¡Adiós, Gino! ¡Neos, Gino! ¡Adiós, Gino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!